Pero antes nos vamos con las últimas novedades del caso de Fernanda Maciel. Comenzamos con lo que sucedió y se dio a conocer el día de Geraldo con el único imputado, Felipe Rojas, y este traslado. ¿De qué se trata? Él fue trasladado sin conocimiento del tribunal según ha denunciado su defensa, lo que es gravísimo porque General Merida de Chile, excepto casos de fuerza mayor, me refiero a temas de salud, o eventualmente el traslado penal por motivo de seguridad no puede mover al imputado de una unidad penal salvo que cuente con autorización del tribunal o lo haya solicitado al Ministerio Público. En este caso, aparentemente, por lo que ha denunciado su defensa, no fue así y eso es grave. A ver, ¿por qué? ¿Quién ordenó este traslado y para qué? En cualquier caso, si fue movido ayer para el imputado, no fue por una deligencia en el Ministerio Público. Había consideración que el Ministerio Público y todo el equipo fiscal estaba reunido con este abogado y con mi cliente, el señor Peterson. Tuvimos una diligencia más de tres horas de declaración, por lo tanto, doy fe de que el Ministerio Público en ese caso estaba conmigo y con mi cliente. Sí, pero tú estás hablando de lo que pasó ayer. Ayer se conoce este escándalo, pero cuando Felipe Rojas fue sacado de la cárcel de alta seguridad y fue trasladado a Teatino 666, que es donde está la Policía de Investigaciones, fue antes. Fue antes, es una situación que fue alertada la abogada Jacqueline Stubin por la familia de Felipe Rojas, que dijo que el imputado había sido removido de la cárcel de alta seguridad, supuestamente, para realizar una pericia que había ordenado la fiscal Patricia Varas. ¿Para qué se saca un imputado de la cárcel de alta seguridad a Teatino 666? ¿Qué funciona ahí, Margarita? Bueno, ahí funciona el Instituto de Criminología, que es dependiente claramente de... Antes era la Jefatura Nacional de Delitos contra la Familia, ahora es la Jefatura de Delitos Sexuales. El Instituto de Criminología realiza peritajes a imputados solamente y obviamente también se hacen análisis criminológicos. Y ahí hay oficiales que son, además, psicólogos. Y también hay psicólogos que son parte del staff. Y esas pericias, Margarita, son ordenadas, me imagino, por el Ministerio Público, en este caso la fiscal Varas. No es que la PDI quiera interrogar o quiera hacerle una pericia a Felipe Rojas y lo va a buscar. Exactamente, Julita, yo no entiendo en este caso si fue así, pero sí te tengo que decir que cuando se realiza una pericia en el Instituto de Criminología es porque hay una orden, obviamente, del Ministerio Público, quien inviste a la policía para poder hacer ese procedimiento. La policía no puede actuar si no existe una orden de por medio. Gendarmería dijo que había actuado frente a los protocolos adecuadamente. Ellos recibieron la orden de trasladar al único impuntado en el caso de Fernanda Maciel. Y acá el gran error estuvo en no haberle avisado a la abogada defensora, Jacqueline Stone, que puso el grito en el cielo y que el día jueves va a pedir una audiencia, una nueva audiencia. Es más, ella lleva una jueza a la cárcel de alta seguridad para que constate, efectivamente, a través de las palabras de Felipe Rojas, que él fue removido de la cárcel sin que nadie de su defensa ni tampoco su familia supiese algo. ¿Qué significa esto? Esto ocurre en virtud de lo que se denomina la instrucción particular. La instrucción particular son las órdenes que le imparte el Ministerio Público a las policías a fin de que practiquen una dirigencia. La pregunta es, ¿podía el Ministerio Público dar una orden de esta característica sin informar a la defensa y potencialmente sin informar al juez de garantía? ¿Había consideración que se podrían vulnerar algunas garantías constitucionales? Eso es lo que se va a resolver en la audiencia y eso es lo que le comentaba la colega Estudio. ¿Y eso podría hacer que, por ejemplo, cambiaran las medidas cautelares en el caso de Felipe Rojas? ¿Que, por ejemplo, de estar en prisión en la cárcel de alta seguridad pudiese estar en arresto domiciliario? No, lo creo altamente improbable. Los elementos que actualmente configuran su responsabilidad cada vez se acrecientan más. Por lo tanto, la única medida cautelar que es proporcional a la entidad de los hechos investigados y fundamentalmente los antecedentes que fundamentan su participación son muy contundentes como para eventualmente cambiar la medida cautelar. Tú que has estado en contacto con la fiscal Vara, ¿qué se pretendía conseguir con esta diligencia? Lo que pasa, bueno, ayer yo estuve gran parte de la tarde con ella y con otros fiscales, con el equipo investigador. Lo que se busca fundamentalmente es construir un perfil criminológico del imputado porque aquí la pregunta que sigue rondando y que nos ronda a todos los que estamos interviniendo en este caso es no el qué, ya sabemos lo que pasó. Lo que queremos saber es el por qué. Lo que queremos saber es el por qué.